Hoy te veo con un flow violento, pantalón apretado y aseduro y marcado Tienes ganas de comérselo, tienes ganas de comérselo Me maquilla bien suelta y daña, porque ya te costa eres grande ya Y si que no hay gente para, si que monta la dale, si que monta la dale, dale, dale Mata, 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 ella mata el tiempo bailando Mata, 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 déjame un boletro para que no se baila Mata, 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 ella mata el tiempo bailando Mata, 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 déjame un boletro para que no se baila Si, si, yo me pego a tu cuerpo, matamos el tiempo, yo se que esta noche nunca terminará Solo dime a que tu quieres, yo estoy atento, quiero saciar tu cuerpo a lo lento Y hacerte la lequina, en la sala, en la disco, en la cama Te cuento, si te perreo pa' mi chama, hey, hey, mama, el patrón te llama Suéltate el perro y que grites con ganas Estamos a lo lento, bien pegado, uh, uh, solo un día que el ritmo te lleve La que está suelta y yo estoy suelta, entre vos en calo A lo lento, bien pegado, uh, uh, solo un día que el ritmo te lleve La que está suelta y yo estoy suelta, entre vos en calo Mata, 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 ella manda el tiempo bailando Mata, 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 déjame un boletro para que no se baila Mata, 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 ella manda el tiempo bailando Mata, 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 déjame un boletro para que no se baila Y ya que algún mandeca un cuerpo completo y lo recaiga cuando baila perreo retro En su galaxia no hay ganancia si no hay reto, por eso muerta la niña perreando en el avión metro Le dice reduce y de suerte me acusa y la disco se cruza en escote y blusa Y mi mente confusa, me entra la música y le digo que Te amo a lo lindo, bien pegado, solo día que el ritmo te lleve Ya que estás suelta y yo estoy suelto entre vos en caro Lento, bien pegado, solo día que el ritmo te lleve Ya que estás suelta y yo estoy suelto entre vos en caro Mata, 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 ella manda el tiempo bailando Mata, 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 pega el tiempo electro para que no se vaya Mata, 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 ella manda el tiempo bailando Mata, 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 pega el ritmo electro para que no se vaya El patrón Monserrate, Sosa, Nerón Esto es música, sonoridad organizada pa Yau 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 Yau